Bueno, hoy íbamos a hacer un pequeño directo porque sabes que esta semana estamos de lanzamiento, tenemos un bundle que vamos a repetir, ya sabéis que toda la semana vamos a estar un poco pesadas y nos tendréis que disculpar, pero al final hay un montón de personas que están detrás, en este caso hay 120 autores que hemos colaborado, que hemos contribuido y que tenemos un enlace de afiliación por el cual cobramos una pequeña comisión después de haber contribuido con nuestro material. En este caso son 120 ebooks descargables en un clic, así que en los bundles de cursos siempre está la queja de que me tengo que registrar, es que son muchos cursos, ahora la queja es que hay muchos libros. Pues es alucinante porque justo antes de conectarme me estaba descargando los ebooks y tengo ya 100 descargados, o sea, es que va como las balas, o sea, porque además es lo que tú dices, no es como el otro, que tienes que andar metiendo tu clave, no, es que eliges el que quieres, acabo de descargarme uno de yoga, de iniciación al yoga y pone dale no sé qué, le doy, we transfer, ya está, digo, ya está, pues ya está, ya lo tengo, ya lo puedo leer cuando quiera, digo, ya llegan ahora las vacaciones de navidades, digo, ya está, ya los tengo. Claro, muchas personas dicen, ¿y dónde saco el tiempo para leer 120 libros? Bueno, pues recordamos, no tenéis por qué leeros los 120, simplemente mirad cuáles son esos ebooks que os gustaría leer, de lo que os gustaría aprender y si ya superan los 45 euros que cuesta el bundle, ya, ya merece la pena y luego te vas a encontrar pues otros tantos ebooks que van a estar bien porque de todos vas a crecer y vas a aprender y hoy te traía porque ay ya, mujeres empoderadas, ya, y es un rollo con los registros, claro. Es que no tiene registros, es que este no tiene. Cuando los cursos están alojados en plataformas, de alguna forma tenemos que saber quién está entrando, o sea, también es lícito y es normal que queramos proteger nuestro trabajo. Es verdad que dices, bueno, pero es que me tengo que registrar en la otra vez, ponen un montón de cursos. Sí, bueno, pero mirad que, o sea, valorad dinero frente a el acceso que tengáis, ¿no? Entonces, bueno. Mira, yo ahí, si me dejas contestar a mujeres empoderadas, no hay nada que perdonar, yo te entiendo perfectamente, pero sí que te digo una cosa, yo en el otro bundle no estaba y en esto estoy. Y lo único que puedo decir es que mi curso, mi ebook, que no es un curso, pero mi libro suelto cuesta 40 euros y en el bundle te llevas 119 más por 5 euros más. Y es que el curso de Educar en Calma, que tienes ahí el libro también metido, de yoga, de fitness, de cocina, o sea, he estado viendo que hay bizcochos para Navidad, para hacer recetas con los niños. A mí lo que me gusta de este es eso, que tú te lo descargas y ya lo disfrutas cuando quieres. Y el problema está en que luego los vamos a sacar más caros. Y eso sí que va a ser una... ¿sabes? Eso sí que te da... Por lo menos a mí me da muchísima rabia cuando llego y digo, jo, es que estuve pensándomelo, sé hacerlo, no hacerlo, y ahora que tengo tiempo y está a otro precio. Entonces, claro, es una oportunidad, me parece muy buena. Y eso que lleva el esfuerzo de que estamos ahí 120 personas que hemos creado un contenido y que no ganamos, porque es que sale cada bundle a 0,37 centros. Ya, es que cuando divides piensas, realmente, las horas que le he echado, ¿esto se va a compensar? No, o sea, fíjate, 0,37 céntimos cada curso que hay ahí metido. Y solo con la tinta que has gastado de boli, es que yo que uso boli borrables, me cuesta 1,90€ el boli, o sea, es que no te cuento más. Y si te digo de tener enchufado el ordenador a la luz, pues hablamos con Iberdrola también si quieres. O sea, que yo creo que es un esfuerzo que hemos hecho por tenerlo y sobre todo por sacarlo ahora. Sé que es una faena, porque hace poquito que salió el otro y no da tiempo a tanto, pero si lo haces de miras a futuro, que es lo que decimos muchas veces, piensa en tu yo del futuro, te lo vas a agradecer, porque no se te caduca. Y lo bueno que tienes cada más, incluso ahora, que llegan las navidades, dices, un regalo. Ya tengo regalo, ya tengo regalo para hacer a alguien. Además, en este bundle se puede regalar. O sea, que ahora en este bundle de e-books lo único que hay que hacer es que te mandan el enlace, que es tuyo, pulsas y descargas. Tiki, 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 ya está. Entonces, es el rollo de entrar y descargar. Ay, me ha dado tiempo a comer y a descargarme 100 e-books. O sea, que quiero decir que esa excusa no me vale. Y mira que yo soy, y lo sabes, porque hemos hablado varias veces y me has dicho, ¿has visto el no sé qué? Y digo, no, me ha dado tiempo a ver nada. Y ahora, entre que comía, me he empezado a descargar. O sea, que esa excusa no me vale. Joder, un montón, un montón descargados. Y voy mirando y voy abriendo y digo, ostras, esta es una pasada. De hecho, me he puesto en contacto con varios autores, entre ellos estabas tú, para hacer directos, porque creo que tenéis un material que merece mucho la pena y qué mejor oportunidad y ocasión para dar voz, no solamente a través del bundle, sino a través de mi propia red, ¿no? Y que mi comunidad, pues, te conozca aún más, aunque creo que ya saben que somos amigas. Y que sepan todo el trabajo que hay en este nuevo e-book que has preparado. Que, por cierto, va enfocado a adolescentes, que muchas veces es... Y los adolescentes, ¿por qué no habláis de adolescentes? Si hablamos con adolescentes, si hablamos de adolescentes, Diana habla mucho de adolescencia. Claro, por eso digo que es un e-book para futuro, porque hay muchos papás que me dicen, ma, es que tienes seis añitos. Y le digo, es verdad, no tengas prisa. Es verdad, dentro de tres lo agradecerás. Exacto. Digo, no tengas prisa, pero tú guárdatelo ya, si eso. Y nada, el e-book que nosotros hemos metido en el bundle, que, fíjate, la otra vez no estábamos, y esta vez nos han dado la oportunidad de estar. Y yo lo agradezco, para mí es un reto también. O sea, que el que lo compre con tu enlace y luego lo lea, que me cuente qué le ha parecido, porque me gustará tener el feedback para ir cambiando cosas. Pero hemos creado un traductor de la adolescencia y preadolescencia. ¿Por qué? Porque hay muchos papás que cuando damos los talleres, y tú lo oirás, nos dicen, es que me contesta de mala manera. O es que me dice que te pires. ¿Y tú qué sabes? Lo flipas. Y es que me quiero acercar y no deja. Es que cuando se enfada, tú me dices que le den un abrazo, pero lo rechaza. Bueno, pues hemos hecho un traductor del adolescente o preadolescente, ¿no? O sea, teniendo hijos de más de 8 o 9 años, te puede valer. Y si tienes más pequeñitos, pues hay muchos papás que me lo han contado, porque he estado testeando, y me dicen, pues si es que mi hijo, entonces tengo un adolescente en casa en potencia. Digo, vale, pues ya te sirve este traductor para entender muchas cosas que están por llegar, y sobre todo para mejorar la relación con tus hijos. Claro. Además, me gusta mucho en el caso de tu e-book, no es un e-book al uso tradicional, es un e-book interactivo. Y eso yo creo que, claro, es lo que hace que el precio en la web sea mucho más elevado. O sea, mi e-book, por ejemplo, tiene un precio, creo que es muy razonable, pero el tuyo, claro, es un precio mucho más elevado. Que no digo que no lo valga, porque vale súper sonoro. Pero, claro, es que no es un e-book al uso, es que tiene una maravilla detrás. Ahí te tengo que decir que el mérito no es mío, como siempre, que el mérito nunca es mío. El contenido sí es tuyo, querida. Bueno, yo soy un poco tipo Víctor Cúpers, que él dice que él no sabe de nada y que él hizo un pacto con Dios, Dios hace milagros y él transmite solo el contenido que sabe de los expertos. Y yo hago un poco lo mismo, leo a la gente que sabe y luego intento recoger y transmitir. Y lo que yo he aprendido por mi experiencia, pues intento también transmitirlo. Pero tengo la suerte de que detrás tengo a Papá en positivo y entonces sí que es verdad que ha hecho un e-book y lo ha hecho interactivo. Entonces, lo bonito que tiene, pues que en cada imagen o en cada parte puedes pinchar y te lleva a ver vídeos, te lleva como a ampliar un poco la información. Pero el e-book tú te lo puedes imprimir porque esa es la idea. De hecho, hay unos libros ahí que es alucinante. Claro, la primera vez que participaba no sabía cómo funcionaba y cuando empecé a ver que había libros enteros, dije, ojo, es que esto es oro. O sea, la verdad es que lo pienso y digo, ojo, hemos hecho una chapuza en comparación con lo que hay. No, porque cada libro tiene una esencia diferente. Tiene un momento también diferente. Yo te digo, tu libro no es para nada una chapuza. Es que podría ser perfectamente un curso online de estos que recoges y que tienes así porque, o sea, es que te lleva a vídeos con explicaciones dadas por ti que son maravillosas. O sea, con una imagen, con una estética, con un cuidado, con... Sí, sí. Estamos empezando. Yo creo que es muy importante, sobre todo, a veces no es tanto la estética como el contenido que se transmite. y tú recogerás muchas cosas de gente que sabe, pero es que tú sabes mucho y tú vales mucho. Entonces, al final tenemos a una psicóloga alneriana hablando de adolescencia para papás que además no solamente traduces a los adolescentes, sino que toda esa información que a veces sabes que es infumable, de repente contigo se materializa y se ve claramente. Es que eso es ayudar a las familias. O sea, las familias... Tú sabes que hay libros que serán muy buenos, pero que te pones a leer y dices... Pero es que esto no se lo puedo recomendar a nadie. Y yo sí lo recomiendo. Claro, qué bonita es, Ali. Yo reconozco que tengo mis imitaciones y a mí me cuesta mucho comprender cosas, entenderlas. Entonces, cuando quiero transmitir algo, intento ponerme en la piel de que me está escuchando. Entonces, yo reconozco que no soy buena escribiendo porque no es una... Pero sí intento que llegue a los demás. Entonces, uso el vocabulario que creo que nos sirve y lo que dices tú es que si yo tengo un hijo con el que no me entiendo, adolescente, que me cierra la puerta, que me habla de mala manera, lo que quiero es una solución. No quiero que me pongas adornos o que me pongas palabras que yo no entiendo. O sea, dime qué está pasando, dime qué puedo hacer. Y eso es un poco lo que entendemos o lo que hemos intentado con el e-book, el bajar un poquito. Todo es a tierra, claro. A veces es lo más complicado, ¿no? Y a veces hay que buscar esa forma particular de llevar ese traductor a la vida real de las familias. Que no sabemos... O sea, nos cuesta mucho criar un niño cuando tiene dos años y tiene rabietas, pues cuando tiene quince y es más alto que nosotros, pues claro, aparecen muchos miedos, ¿no? Y muchas predicciones que nos pudieron hacer en un momento determinado de cómo has hecho esto, pues ahora ya va a salir. Y tienes a una adolescente y dices, ostras, ¿y ahora esto cómo se hace? Pues yo creo que ahí tu e-book sí que viene muy bien para tener tanto la parte que te lleva sin presa con esos enlaces que para mí han sido oro y han sido un todo descubrimiento. Entonces, es como... Claro, la idea es eso, que sea sobre todo muy ameno. Pero que tú cuando entres al e-book encuentres respuesta a lo que realmente necesitas. Entonces, es lo que te decía, si tienes un hijo en casa con el que no te puedes comunicar porque no te entiendes, porque te da desplantes, porque se enfada contigo, necesitas que alguien, entre comillas, te acompañe. Porque yo muchas veces cuando estoy en las sesiones con los papás me dicen, es que yo no lo sé hacer, es que a ti te sale, pero yo... Es que a mí no me sale. Incluso algunos me dicen cosas como, ¿qué diría Diana ahora aquí? Voy a intentar ponérmela. Pues eso es muy bonito porque a mí me hace sentir que les estoy acompañando, que por eso hemos sacado luego el programa de Bienvenida a Adolescencia, que es un programa de acompañamiento, precisamente porque lo que me he dado cuenta es que los papás necesitan no sentirse solos. Porque vivimos en una sociedad donde hay mucho consumismo, hay mucha competición, hay mucho ir deprisa. O sea, yo me imagino a la gente andando rápido por la calle y al final estamos muy solos. No es como la vida de pueblo donde abrías la puerta y encontrabas a la vecina y hola, ¿qué tal? ¿Y tu madre? ¿Bien? ¿La mía? No sé qué. Aquí no. Aquí es voy a lo mío, subo a mi piso, abro mi puerta y me meto en mi mundo. Y hay muchos papás que necesitan muchísima ayuda porque necesitan sobre todo eso, un acompañamiento. A lo mejor no que te digan lo que tienes que hacer, pero que estén ahí un hombro en el que apoyarte, una mirada, algo que no te sientas tan solo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la adolescencia, yo creo que es una etapa que a veces cogemos así como, bueno, no me va a pasar porque no me va a pasar. Nadie habla de su adolescencia, nadie es capaz de poner sobre la mesa cosas que ha hecho siendo adolescente, que ha dicho, que ha hecho o que no ha hecho o formas en la escuela. Contestábamos, porque, joder, yo lo reconozco, o sea, hay veces que a mi madre le he pedido perdón porque yo es que ahora lo pienso y menudas respuestas te daba, o sea, siempre me ha dicho que he sido muy educada, pero yo recuerdo alguna vez que yo no era muy educada. Porque la mandabas a donde dice, pero a lo mejor le decía. Te ha mandado a usted. Y a ti que más te da y a ti que te importa, métete en tus asuntos, que es propio de la adolescencia, pero que es como, joder, no se lo merecía la mujer. Pero fíjate, lo más duro de la etapa adolescente es que cuando tú llegas a tener un padre, a tener un hijo adolescente, ya eres padre de adolescentes, y yo te pregunto, pero ¿por qué te molesta tanto que tu hijo pues haga esto, que tu hijo te conteste así? ¿Tú no lo hacías? Todos me dicen, sí, sí, yo lo hacía. Y entonces, y entonces, cuando dices ese entonces, dice, claro, es que como yo he estado ahí, no quiero que él llegue ahí. ¿Vale? Pero tú has estado. ¿Y qué hicieron tus padres para que no estuvieran? Entonces, claro, te quedas pensando y dices, es que le digo que suba a las doce y sube a la una. Digo, ¿y tú lo has hecho? Sí, 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 yo lo hice y... Claro, es que yo no quiero que él lo haga. ¿Por qué? Tú lo hiciste. ¿Por qué él no? No confías en él. ¿Cómo quieres hacer que crezca? Y aparte, ¿qué estás haciendo para que mejore la relación? Porque la mayoría es, no, no se puede hablar con él. ¿Y cómo te vas a enterar entonces de qué hace por ahí? Es que es un orgulloso. Ah, tú no eres un orgulloso. Ya, es que él me contesta de mala manera. Ah, pero tú sí le hablas bien. Es que no hay manera de hablar con él. ¿Y qué quieres decirle? Pues que saque los platos. Digo, ¿y solo le hablas para que saque los platos? O sea, llegamos a un punto donde dices, he visto la bala pero no he visto la pistola, ¿no? O sea, tengo que mirar en el primer acto quién estaba apuntando a quién. Entonces, claro, a eso no nos gusta como padres, que nos digan, a lo mejor tengo yo algo que cambiar. Que es al final lo que nos dice la disciplina positiva, el foco, a lo mejor lo estás poniendo donde no es. Claro. Entonces, yo creo que un material tan potente como el tuyo merecía un sitio ahí y me alegra un montón tenerte, o sea, que me encanta tenerte en el banner y poder disfrutarte, o lo hemos dicho, ¿no? Que es que comprándolo 120 e-books por 45 euros, 0,37. Diana lo ha calculado, con la calculadora. No, claro, además es que fíjate, es el único que hay de adolescentes que yo pensaba que iba a haber más, pero de la temática adolescente, por eso te digo, es como una época donde los papás ya llegan como resignados. Entonces, vengo haciendo lo que vengo haciendo en la infancia y ya, bueno, pues que pase esto cuanto antes. Y lo que queremos hacer con el e-book es precisamente darnos cuenta que no, que es una segunda oportunidad y que todavía hay mucho que se puede hacer, que no hay por qué tirar la toalla y de hecho puede marcar un cambio en la relación con tus hijos. Totalmente. Dicen que la adolescencia es esa segunda oportunidad si la infancia no nos salió como nosotros queríamos. Ya adelanto que es un poco complicado que la infancia salga tal y como tú tenías diseñado, pero bueno, vamos a seguir confiando y la adolescencia es importante porque también nos sigue necesitando. Sí, lo ideal es empezar antes y de hecho hay muchos papás que llegan a la adolescencia ya muy mal, ya las relaciones están muy tocadas, la conexión está muy débil y cuesta mucho y el problema es que encima llegamos ya con mucha prisa y con mucha agencia y si no lo has hecho en 12 años no pretendas hacerlo en 4 sesiones, en 2 meses porque imagínate toda la carga que llevas detrás entonces a eso se suman los 12 años que tiene tu hijo más la mochila que tú ya traías de manera de educar entonces cuando aplicamos disciplina positiva y concursos como educar en calma donde se está hablando de la conexión de la pertenencia de no emplear la amenaza el castigo el chantaje ya estás sembrando mucho pero cuando llegas a la adolescencia si venías con todo eso y te funcionaba entre comillas es que en la adolescencia ya no te funciona que ya no puedes coger al niño hacer así y meterlo en la bañera y cuando dices es que se ha ido y no me llama claro es que estamos empezando a enterarnos tarde de cómo hacer las cosas pero lo bueno que no está todo perdido siempre hay esperanza y yo creo que ese mensaje de esperanza también es muy bueno para todas las personas que nos ven o que nos escuchan pero es importante que si miramos el bundle así como a largo plazo de bueno pero es que yo no necesito a ver necesitar necesitar necesitamos cosas básicas pero es verdad que si tienes un bebé si estás embarazada si tienes un niño de 5, 6, 7 años quizá la adolescencia no está ahora mismo en tu vida así en tu vida directa primaria pero sí que es verdad que antes o después te va a venir bien y lo del traductor me parece muy potente porque a veces lo que nos falta es esa traducción de pero me dice esto pero que quiere que esté que no esté que a veces también nos pasa con los niños pequeños justo lo que estaba pensando porque además te acuerdas cuando dimos tú y yo que dimos un taller juntas te acuerdas recuerdo que lo estuvimos hablando y se lo decíamos a los padres es que nosotras a veces hacemos de traductores de los niños hacemos de intérpretes para los padres y es que se hace un clic en la cabeza del papá cuando le dices pero te has parado a pensar que cuando tu hijo te dice esto en realidad es esto otro y muchos se quedan así como diciendo claro es que no lo había pensado entonces los niños necesitan ese traductor y a veces tú y yo por lo que somos eso es como altavoces le ponemos voz a los sentimientos de los niños para ayudar a que vuelva la conexión entre los padres con los hijos yo tengo que decir que los casos de familias que he tenido con niños adolescentes que siempre hablamos de largo plazo es verdad que hay una parte que no puedes garantizar de en X sesiones vas a conseguir porque cada familia es un proceso pero es verdad que cambiando cambiando ciertos patrones cambiando ciertos ambientes ostras ostras cuánto bien se genera en esa familia sobre todo también en los papás y las mamás que vuelven a sentir pues seguridad tener un camino por donde ir y por eso creo que esos traductores que habéis preparado tanto tú como papá en positivo vienen muy bien porque a veces dicen déjame pero lo que quieren es pero está hicimos como te acuerdas la dinámica de la jarra que hacemos en disciplina positiva pues les hice su propia jarra y les dije qué cosas os sacan de quicio qué cosas os destapan y una de las cosas que ponían y salían la mayoría era que mi madre deje la puerta entreabierta entonces qué manía tenemos los padres cuando los hijos llegan a la adolescencia de que en parte yo la primera yo en tonos me aculpa de las puertas entreabiertas a mí no me gustan las puertas cerradas entonces claro cuando son pequeños están jugando con las puertas abiertas a veces están haciendo ruido y tú las quieres cerrar porque quieres pues yo que sé estás en el salón viendo una película con tu marido y jugar vosotros ahí venga pero jugar y estamos continuamente vete y vete a tu habitación y vete a tu habitación y cuando llegan las adolescencias como está en su cuarto todo el día es que no sale y con la puerta cerrada y qué hago y no sé nada de él y digo jolín se nos está olvidando todo lo que llevábamos y cuando eran pequeños esto de mamá te quedas un ratito más mamá te quedas un ratito más y ahora cuando entras a la habitación dices hijo y te dice ¿te puedes ir? y te dan ganas de hacer así y decir pero si no me dejabas irme de tu cama oye Diana como sugerencia yo creo que para los adolescentes les vamos a hacer un traductor de padres ¿quieres? espera espera no te me adelantes porque eso lo tengo acordado con mi hijo porque cada vez que me dice algo le digo lo voy a apuntar y me dice pues voy a apuntar yo las que tú me dices a mí también digo sí le digo vamos a hacer él ahora está le gusta mucho el ¿cómo se llama? el rap ¿puede ser? no es el rap esto que hablan cantando no sé es que yo estoy perdidísima vale pues una cosa que se llama peleas de gallos entonces se ponen a cantar y tal oye que qué arte tiene esta gente ¿no? o me quedé alucinada van hablando van rimando pero te voy a decir una cosa mi hijo y esto nos pasa a todos los padres me están cambiando como persona porque me están haciendo interesarme por cosas que a mí no me han interesado en la vida pero claro no me queda otra yo es que no me gustan los tatuajes no me gustan los piercing no me gustan los pelos de colores pues a mi hijo le gusta todo eso ya mira ah ese es nuevo esto fue una bueno el primero que me hice fue una apuesta con mi padre jate sí adolescencia divino tesoro dice si te pones uno me pongo yo otro y le dije venga va pero no se lo puso yo tengo aquí uno al lado del otro porque siempre tengo que contar la historia fui a una farmacia que lo suyo es irte a una farmacia o a un sitio especializado en tatuajes porque tienes que ir a un sitio especial me lo pusieron aquí pero como tengo la orejita tan pequeña me debieron pillar algún nervio el caso es que se me empezó así a paralizar la cara vomité y todo tuve que volver a entrar me lo quitaron y bueno me dejaron uno al lado del otro ya que así que pegaditos están bueno pero bueno es verdad que con los hijos se aprende mucho y la adolescencia normalmente la asociamos a todo lo malo que tienen no rebeldía tal no quieren estudiar no sabemos qué hacer van a salir se van a echar novios novias están perdidos nos van a preguntar botellones y ostras tienen cosas muy muy chulas también a ver igual que la infancia la infancia tiene cosas muy difíciles como que te digan que no como que no entiendas que le pase como que se pone malito y tú lo pasas fatal noches sin dormir épocas en las que se hacen pis en la cama y te pasas el día cambiando sábanas o sea cada época tiene su momento lo que pasa es que cuando son pequeños y son pequeñitos pues nos parece el problema muy grande y no queremos pensar en más problemas y en todo caso cuando pensamos hacia futuro siempre decimos va a ser peor va a ser peor va a ser peor y claro si te esperas lo peor entre comillas atraes lo peor entonces si estás viviendo en la adolescencia no puedes hacer otra cosa más que vivirla ya está es lo que te ha tocado y si te ha tocado un niño que quiere cortarse la ceja como hizo el otro día mi hijo con 12 años pues dijo me quiero cortar la ceja le dijimos no efectivamente fue al baño hizo así clase ¿por qué no? ¿y qué hago? se corta el pelo no bueno esa época claro sí ya la hemos pasado o sea en mi casa están las tijeras bajo llave y con y con combinación o sea que esto es un problema cuando quieres educar niños independientes y quieres que los niños sean resolutivos pues estas cosas te pasan que los niños toman decisiones entonces claro es que ¿qué es lo que queremos? es que es importante esta reflexión es que es muy importante es muy difícil hace unos días se lo decía a una a una amiga que no sé qué estaba haciendo Pablo y a través de la llamada lo vio y dice ese niño hace lo que quiere y digo no es que es un niño muy autónomo o sea entonces claro si quiero que tenga destrezas y dominio para subirse pues se sube a las sillas quiere batir los huevos claro sí es lo que tiene y toma decisiones de su vida y de su cuerpo y eso implica ponerse unas tijeras así lo han hecho los cuatro o sea que me consuela me consuela mucho claro eso es lo bueno de tener más hijos que con el tercero ya te pilla o el cuarto ya te pilla muy relajada lo que tú has hecho ya me vienen preparando el camino tus hermanos ya pienso ahora me falta lo de la ceja calla calla bueno al final no le queda tan mal y bueno yo creo que le crecerá pero es que ¿qué otra cosa puedo hacer? yo lo pienso ¿y qué hago? pues le puedo transmitir valores le puedo decir lo que creo que significa le puedo decir que no tenga prisa me puedo enfocar en por qué quiere hacer esos cambios o para qué lo está haciendo porque yo creo que son señales que te mandan los hijos cuando un hijo te dice pues me quiero tatuar el cuerpo entero y taparme la cara pues a lo mejor puedes pensar ¿qué le pasa a mi hijo con su cara? entonces de ahí puedes ir tirando del hilo si yo llego y le digo a mi hijo ni se te ocurra no lo vas a hacer cuando vivas bajo mi techo pues a lo mejor no lo hace pero estará deseando salir de debajo de mi techo y eso no es lo que yo quiero entonces bueno esto es como todo que no es un camino fácil no pero tampoco es un camino imposible me quedo con esa parte Diana me quedo con esa parte no es un camino fácil pero no es un camino imposible yo creo que es importante sobre todo porque las familias de adolescentes a veces están como has dicho muy muy perdidas y necesitan aliento necesitan sostén y yo creo que ahí hacemos falta haces falta papá en positivo y tú hacéis mucha falta entonces yo creo que para para comenzar a adentrarnos tanto si tenemos ya hijos adolescentes como si nos esperan dos tres añitos para tenerlos ahí yo creo que es importante tener buen material y al final también conocer a las personas que hay detrás ponerlas en valor y valorar todos los contenidos que generamos porque muchas veces por no decir todas no cobramos por el contenido que generamos lo compartimos lo difundimos pensamos que es bueno para la infancia para la niñez para la adolescencia para las familias pero luego pues surgen este tipo de ocasiones donde bueno podemos seguir generando contenido pudiendo pagar la factura de la luz pudiendo pagar esos bolis con los que hay que escribir y organizar es que esto yo fíjate lo comparo como le pasa a los profes son muchísimas horas o a un corredor de atletismo son muchas horas detrás para a lo mejor cinco minutos de gloria o sea tú corres una carrera y haces un sprint los cien metros lisos pero detrás hay muchas horas de trabajo por eso cuando últimamente tú habrás visto muchos robos de cuentas yo a mí es que todavía me tiemblan las piernas porque yo sé que hay muchas horas detrás y mucha gente dice si son no sé cuántos seguidores y eso cuesta gotita a gotita conseguir que alguien te siga pero no es porque te siga sino porque estás haciendo contenido te gusta tener feedback por eso pedimos dale un corazón y porque luego eso es verdad que nos repercute en poder vivir de lo que nos gusta entonces nos estamos formando tú estás haciendo cursos continuamente además el siguiente aquí que ya no tengo yo tengo uno en mente que es el de Cristian Orozco pues si lo sabe lo que pasa es que yo creo que este año ya con el máster voy a ver si me planto y ya el año que viene retomo reconozco que esto es como una adición como el que es adicto a los tatuajes y a mí me pasa con los cursos siempre estoy inventando algo si no es eso pues saco alguna cosa pero bueno de todas formas es que sabes que formarte tú repercute en tu trabajo repercute en las familias con las que trabajas y al final es como en la medida en la que yo pueda aportar mejor calidad a estos clientes que para mí son familias pues claro es que repercute en su bienestar que a la vez repercute en el mío entonces es como necesito seguir estando en continua formación pero claro esto es verdad que lleva mucho tiempo claro cuando me pasa es lo que decimos con los hijos crecemos pero con los papás yo también crezco entonces cada vez que tengo una sesión cada vez que tengo un taller me surgen nuevas dudas me surgen además es que los tiempos van cambiando entonces si tengo padres que me vienen con situaciones nuevas yo tengo que reciclarme y tengo que decir pues no lo sé todavía vale entonces igual que les digo a los papás que ellos tienen que informarse formarse yo creo que estoy en la obligación de también hacerlo entonces no es hice un curso como dice mucha gente hice una certificación de disciplina positiva ahí tengo mi título y ya está no es que estoy continuamente dándole vueltas a que puedo mejorar que tengo que cambiar y sobre todo lo que hemos dicho antes ¿quién tengo al otro lado? ¿le interesa el que está al otro lado lo que le estoy diciendo? ¿qué necesita? es lo mismo que hacemos con los niños de preguntarle al niño ¿qué necesitas de mí? ¿qué puedo hacer yo ahora para ayudarte? es lo que yo hago con los papás ¿qué necesitas de mí? ¿en qué te puedo ayudar? y eso es lo que hacemos con este trabajo entonces el bundle volviendo al bundle 120 books todos agrupados para que los tengas y los disfrutes de por vida pues es una oportunidad de poder tener mucha gente con distintos distintas maneras de trabajar y con distintas temáticas todas juntas para poder elegir la que quieras que no vas a ver los 120 vamos yo creo que la gente no va a ver los 120 es complicado yo por ejemplo que consumo muchísimos libros y muchísimos cursos a mí me pasa como aquí no consumo tatuajes pero consumo libros semanalmente no sé cuántos libros pueden llegar de hecho mis hijos se conocen saben mi DNI porque son ellos los que recogen los paquetes o sea para que os hagáis una idea consumo muchísimo libro me gusta un montón hace un año yo pedí a los reyes un ebook porque ya o sea mi marido ya decía es que no tenemos librerías para ti claro entonces entre los cuentos que para mí es una herramienta para trabajar con los niños cosas los libros de formación talleres que hago donde me recomiendan pues este para ampliar no sé qué y es como bueno pues hay que tirar fue como ebook jo y ahora de repente vienen 120 y es como bueno yo lo voy a coger vale porque me interesan muchos hay otros que no me interesan nada pero sé que me van a facilitar la vida porque a mí por ejemplo que no me gusta la cocina pues tener uno de recetas fáciles de cocina en 30 minutos es como hay uno en 15 minutos que ya lo he visto hay uno de en 15 minutos eso me interesa mucho eso ya estaba viéndolo con Rafa con mi marido y le he dicho eh dice sí sí ya porque además se lo ha descargado también dice eso ya lo tengo digo vale pues venga empieza a echarle un ojo y además son como este es que además es cortito rápido conciso o sea vas y lo tienes o sea al lío como se suele decir al lío yo creo que yo creo que es una oportunidad al final o sea son muchas cosas las que ponemos en valor habrá gente o sea no lo pongo en duda que esté pasando por un momento donde diga pues yo ahora mismo no puedo invertir pues si todo es entendible pero que si podemos hacernos ese autorregalo yo reconozco que el tema de los libros ahí no tengo yo mucho filtro vale o sea tengo bastante cancha todo te vale sí porque creo que de todos aprendo incluso un libro que no me haya gustado nada pienso esto es lo que no quiero hacer con el mío y es donde también me ha apoyado para recuerdas bueno pues ahora que te toca a ti escribir entonces yo creo que de todos aprendemos y de todos sacas mensajes para aprender para aportarte entonces o tener al alcance pues eso 120 pues te da la oportunidad creo que es lo que tú has dicho ahora vamos a estar una semana hablando del bundle porque claro tanto a ti como a mí nos interesa que se venda nos interesa que llegue a más familias y que la gente de su feedback que le guste que le sea útil pero hay gente que no es su momento entonces bueno si no es tu momento es que no era tu momento o sea no pasa nada si crees que lo puede ser más adelante pues bueno guárdatelo hace esa inversión porque seguramente luego recurras a él que habrá más oportunidades estoy segura si no es de este será otro lo que sea pero sobre todo que luego no tengas esa sensación de jo me arrepiento tenía que haberlo hecho pero en cualquier caso sí que les voy a pedir a los que nos vean que tengan mucha paciencia que no se enfaden con nosotras por estar hablando del bundle muchos días seguidos que yo sé que cansa y siempre me acuerdo de la gente que trabaja que son teleoperadores y trabajan a través del teléfono y me llamaban para hacerme una prueba y he hablado con la chica y le he dicho que no era mi momento y antes de despedirse me dice jo muchísimas gracias por atenderme que amable has sido digo es que estás haciendo tu trabajo entonces ¿por qué te voy a tratar mal? o sea quiero decir pero muchas veces se nos olvida que detrás de de un mensaje hay una persona y hay una familia en este caso ¿no? tu familia la mía y que es nuestro trabajo también entonces lo bueno pues que nos gusta lo que hacemos pero no deja de ser un trabajo que necesitamos también para para vivir y sobrevivir y sobrevivir efectivamente Diana me encanta hablar contigo ya lo sabes con café yo me lo he tomado me lo he tomado antes yo también pero me he acordado de ti claro y yo ahora me acuerdo siempre pero esto no lo sabe la gente que nos ve pero es que él y hace unos cafés con una cantidad de puma así y yo tengo un cacharrito y venga a darle y nunca me sale puma digo esto tiene que te haga un secreto no sé qué pasa cuando nos podamos dar un abrazo en persona te lo cuento me lo cuentas no te lo voy a contar antes que si no no nos vemos hecho 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 pues mil millones de gracias por dedicarme este ratito Diana creo que es importantísimo que las personas también conozcan pues los los proyectos que hay detrás de cada una de las personas que formamos y participamos en Mandel y te doy las gracias por este ratito y por habernos contado como has planteado tu ebook si lo tenéis ya habréis visto que es maravilloso y que los vídeos merecen mucho 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 la pena porque es información complementaria en este traductor de adolescentes mil gracias muchas gracias fíjate mucho hasta luego chau Gracias por ver el video.